El Vuelo El Vuelo Justamente estamos aquí En el aeropuerto Jorge Chávez Porque estamos viendo aproximadamente La llegada del volante uruguayo Ángel Cayetano Que está aproximadamente a punto de pasar por aquí Ya aterrizó Aquí en territorio nacional Viene procedente de Cerro Largo De Uruguay Así que en tres instantes estará pasando por aquí Y obviamente vamos a intentar sacar algunas declaraciones Del volante uruguayo De 30 años de edad Quien ya pisó suelo nacional Quien ya estuvo aquí en Real Garcilaso En el año 2016 Bueno, hoy Cusco Football Club Siendo ya casi las Siendo casi ya las Las 10 y 20 Por ahí promedio Ya está llegando el jugador El jugador De Universitario de Deportes Uno injustamente Gregorio Pérez lo había confirmado Hace algunos días en conferencia de prensa Recordar que también el equipo merengue Hizo oficial ya a Alfonso Barco Y también a Joao Villamarín Hace unos días en Campo Mar Y también recalcar que Universitario está entrenando Que Universitario ya está iniciando la pretemporada De los primeros equipos en iniciar La pretemporada Paseo a la campaña 2022 Año donde Disputará Donde disputará la Copa Libertadores Y la Liga 1 2021 2021 Año donde Acá donde estamos Acá Que nosotros vamos a la gente que viene con las maletas Vamos a ver 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 Oye, está gente en el río Aquí Pero el río ¿Qué pasa es que permiso, permiso, permiso No está diciendo Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Ahí está justamente Ángel Cayetano, el volante de Universitario Deportes Ahí posando con camiseta merengue Ángel Cayetano, procedente del Cerro Largo de Uruguay Ahí está justamente el volante charrúa Posando con la camiseta de Universitario Deportes Chicos, con orden, ahí un ratito Muchísimas gracias por estar Por venir a estar acá un rato Con este cuarto de reseñimiento Agradecerle por estar Bueno, espero que en la conferencia presa Hablaremos un poquito mejor Un saludo a todos por... ¿Qué va a significar la U en tu carrera? ¿Qué va a significar la U en tu carrera? Es muy importante La verdad que es un reto Para mí es un desafío Llega a la U Es un desafío que lo agarro con... Me llega en un momento justo Una edad justa Bueno, es un gran compromiso Y la verdad que estoy muy contento ¿Qué has podido conversar con Gregorio Pérez? ¿Con Gregorio Pérez? ¿Qué te dijo para venir? ¿Cómo te dijo para que vengas a Universitario? Gregorio Pérez, bueno, me estuvo comentando mucho Lo que es la U como institución Que es una institución muy grande Y bueno, es lo que quiere que haga Más bien dentro del campo Y bueno, la verdad que genera una gran responsabilidad Pero estoy muy contento ¿Alguna promesa lincha? ¿Alguna promesa lincha? ¿Alguna promesa lincha? Bueno, lincha decirle, bueno Gracias por los mensajes que me llegaron Muchísimas gracias La verdad que, bueno Es una alegría inmensa De llegar a una institución como esta Y bueno, espero representarla de la mejor forma Gracias, por favor Vamos a conversar en conferencia Una presión linda Una presión linda Creo que es una institución muy grande Que genera gran responsabilidad Pero bueno, la verdad que muy contento Listo, gracias Gracias Caminen con él si gustan Para que tengan la toma O sea, no hay problema Justamente tenemos aquí a Ángel Cayidano Posando de nuevo con la camiseta De universitario de deportes Volante de 30 años de edad Procedente de Cerro Largo Del País Oriental de Uruguay Y que en los próximos días Se va a poner a disposición En el equipo merengue Para disputar la Copa Libertadores de América 2022 Y también la Liga 1 En su forma descentralizada Ok Listo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y eso fue algo breve Nada más El arribo Del jugador De universitario de deportes Ángel Cayetano Quien llegó De Uruguay Para sumarse A universitario de deportes Estuvimos aquí En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Muchas gracias A la gente Que nos comentó Saludos también Para Carito Sánchez Para Matista Vídeos Saludos también Para José Mercedes Atoche Gómez Que la gente Que nos estuvo comentando Cerca de 53 conectados Siendo prácticamente Las 10 11 de la mañana Estamos aquí En el Callao En este friecito Del Callao Todavía no llega El calorcito Justamente De que si esperemos Hemos estado aquí En la presentación No presentación Pero en la llegada De Ángel Cayetano Volante de universitario De deportes Quien se va a poner A disposición En los próximos días En el elenco Merengue También a la par Sumarse Alfonso Barco Y Joao Villamarin Antonio Robles Quien les habla Ahí conmigo Será en una próxima oportunidad Muchas gracias Bye bye